Ya en la luna vino el diotos Por comer con dos palitos el arroz Ya en la luna en puntas de pie En una tacita china tomate Y en la peque con una canita de bambú Se la lleva a Siu Kyi Siu, siu, siu. Siu. Siu, siu. ¿Te crudo? No, siu. Ma ещё siu Fami